El spot que yo construí en mi cuenta de Twitter sobre un pseudo-punquito con el acento finito y que pasan a Amado Voodoo hablando, que lo construí en mi cuenta de Twitter arroba robincook74, y cuenta que me bloquearon, y que usa FM La Tribu, es idéntico a lo que le podrían endilgar a la banda El Cuelgue, y sin embargo a la banda El Cuelgue la usan todo el tiempo y la pasan todo el tiempo publicitándola, ¿no? Así que es muy curioso el tema, ¿no? Porque yo a El Cuelgue le decía que era un pseudo-punquito con el acento finito y que siempre se vuelve a Belgrano, ¿no? Que es la identidad de la banda. Así que, bueno, nada. Fijate qué curioso, ¿no? Gracias.